Yo tengo una casita que es así y así, que por la chimenea sale el humo así y así, que cuando quiero entrar yo golpeo así y así, me limpio los zapatos así y así, aceleremos el paso. Yo tengo una casita que es así y así, que por la chimenea sale el humo así y así, que cuando quiero entrar yo golpeo así y así, me limpio los zapatos así y así, podemos ir más rápido. Yo tengo una casita que es así y así, que por la chimenea sale el humo así y así, que cuando quiero entrar yo golpeo así y así, me limpio los zapatos así y así, así y así, ¿puedes ir más rápido? Yo tengo una casita que es así y así, que por la chimenea sale el humo así y así, que cuando quiero entrar yo golpeo así y así, me limpio los zapatos así y así, pusemos el acelerador. Yo tengo una casita que es así y así, que por la chimenea sale el humo así y así, que cuando quiero entrar yo golpeo así y así, Me limpio los zapatos, así, así, así Más rápido, más rápido Yo tengo una casita que es así, así Que por la chimenea sale el humo, así, así Que cuando quiero entrar yo golpeo, así, así Me limpio los zapatos, así, así, así Rapidísimo Yo tengo una casita que es así, así Que por la chimenea sale el humo, así, así Que cuando quiero entrar yo golpeo, así, así Me limpio los zapatos, así, así, así Yo tengo una casita que es así, así Que por la chimenea sale el humo, así, así Que cuando quiero entrar yo golpeo, así, así Me limpio los zapatos, así, así, así Una rata vieja que era planchadora Por planchar su falda, se quemó la cola Se puso pomada, se amarró un trapito Y a la pobre rata, le quedó un rabito Y a la pobre rata, le quedó un rabito Lero, 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 lala Esa rata vieja no sabe planchar Una rata vieja que era planchadora Por planchar su falda, se quemó la cola Se puso pomada, se amarró un trapito Y a la pobre rata, le quedó un rabito Y a la pobre rata, le quedó un rabito Lero, 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 lala Esa rata vieja no sabe planchar Un elefante se balanceaba Sobre la tela de una araña Como veía que resistía Fue a llamar a otro elefante Dos elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistían Fueron a llamar a otro elefante Tres elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistían Fueron a llamar a otro elefante Cuatro elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistían Fueron a llamar a otro elefante Cinco elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistían Fueron a llamar a otro elefante Seis elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Sobre la tela de una araña Como veían que resistían Fueron a llamar a otro elefante Siete elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistían Como veían que resistían Fueron a llamar a otro elefante Nueve elefante Nueve elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistían Como veían que resistían Fueron a llamar a otro elefante Diez elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistían Fueron a llamar a otro elefante Pero mira como beben Los peces en el río Pero mira como beben Por ver a Dios nacido Beben y beben Y vuelven a beber Los peces en el río Por ver a Dios nacer La Virgen se está peinando Entre cortina y cortina Los cabellos son de oro El peine de plata fina Pero mira como beben Los peces en el río Pero mira como beben Por ver a Dios nacido Beben y beben Y vuelven a beber Los peces en el río Los peces en el río Por ver a Dios nacer La Virgen se está peinando La Virgen está lavando Y tendiendo en el romero Los pajarillos cantando Y el romero floreciendo Pero mira como beben Pero mira como beben Los peces en el río Pero mira como beben Por ver a Dios nacido Pero mira como beben Por ver a Dios nacido La Virgen va caminando La Virgen va caminando Va caminando solita Y no lleva más compañía Que el niño de su manita Pero mira como beben Los peces en el río Pero mira como beben Por ver a Dios nacido Beben y beben Y vuelven a beber Los peces en el río Por ver a Dios nacer Beben y beben Y vuelven a beber Los peces en el río Por ver a Dios nacer Beben y beben Y vuelven a beber Los peces en el río Por ver a Dios nacer A mi burro A mi burro Le duele la cabeza El médico le manda Una gorrita gruesa Una gorrita gruesa Mi burro enfermo está A mi burro A mi burro Le duelen las orejas El médico le manda Que las ponga muy tiesas Que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa Mi burro enfermo está A mi burro A mi burro Le duelen la garganta El médico le manda Una bufanda blanca Una bufanda blanca Que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa Mi burro enfermo está A mi burro A mi burro Le duele el corazón El médico le manda Carabe de limón Carabe de limón Carabe de limón Una bufanda blanca Que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa Mi burro enfermo está Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Yo soy una ranita Que si me ponen musiquita Me pongo a bailar Y a gozar Con mucho ritmo y sabor Más o menos así Yo tengo una ranita Que si oye musiquita Ella baila meneando Suavecito la colita Y brinca pa' un lado Y brinca pa'l otro Y se mueve Con un ritmo bien sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas Ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Bailando pa' abajo Bailando pa' arriba Bailando pa' un lado Bailando pa'l otro Yo tengo una ranita Que se empieza a menear Cuando pongo musiquita No la puedo parar Y brinca pa' un lado Y brinca pa'l otro Y se mueve Con un ritmo bien sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas Ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Juguemos en el bosque mientras el lobo no está ¿Lobo está? Juguemos en el bosque mientras el lobo no está ¿Lobo está? Me estoy poniendo los pantalones Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está ¿Lobo está? Me estoy poniendo el chaleco Juguemos en el bosque mientras el lobo no está ¿Lobo está? Me estoy poniendo el saco Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está ¿Lobo está? Me estoy peinando la barba Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está ¿Lobo está? Me estoy preparando para salir a comer Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, cascabelera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale Pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Sol, solecito, caliéntame un poquito Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, cascabelera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale Pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Sol, solecito, caliéntame un poquito Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Sol, solecito, caliéntame un poquito Luna, lunera, cascabelera Cinco pollitos y una tenera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale Pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor